Barrio Maradero Sarsotti, en el ingreso sobre calle Cardenilla, aquí a un costado de la arenera, donde se está haciendo un relevamiento ya desde cerca de la una y media, dos de la tarde, que está comprendido en la búsqueda de una chica que está desaparecida desde hace cinco días aproximadamente. Estamos hablando de Mónica Estefanía Aquino, esta joven de 29 años que falta de su hogar desde el 5 de mayo. Ya han realizado la denuncia, en estos momentos están trabajando aquí, haciendo un relevamiento por la zona de Baradero Sarsotti, está trabajando la agencia de investigación criminal, está trabajando también la sección perros de la policía, realizando, como mencionábamos, estos relevamientos. También se han acercado bomberos para ayudar con el rastrillaje por esta zona, por este sector. Seguramente la investigación y algunas partes de la investigación llegó a que estén realizando este relevamiento por esta zona. Tengo entendido que estas jóvenes de esta zona, de este barrio, así que bueno, en estos momentos se continúan trabajando. Ya hace más de dos horas que se están realizando estos trabajos. También está acompañando la sección de tratas de personas en este sector. Bien, es familiares allí por la zona, me imagino, no sé si pudiste escuchar, me imagino que ya hace varios días que estarán alzando la voz para la búsqueda de, en este caso de Mónica Estefanía Aquino, es el nombre de la desaparecida, como decías, ¿no? Sí, sí, exactamente. De 29 años, que bueno, falta de su casa desde el 5 de mayo. No he visto precisamente familiares en estos momentos, sí, algunos vecinos que se han acercado y que han colaborado en estos momentos. Este es frente a la arenera donde están realizando este relevamiento. Ok, bueno, vamos a ver si tenemos novedades en algunas horas o en la proximidad del tiempo respecto a este tema, la desaparición de Mónica Estefanía Aquino. ¿Edad? No sé si dijimos. 29 años. 29 años, ok. 29 años entonces, desaparecía hace 5 días. Tres test trigueños, ojos marrones oscuros, un cabello castaño, un metro 54 de estatura. Esto es uno de los pedidos de paradero, es para ampliar un poco la info que veníamos dando desde el móvil con el trabajo de la I, que estamos viendo la foto de Mónica también, que dio a conocer la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe con este pedido de paradero y bueno, el trabajo que ahora está ampliando ese test del móvil con el trabajo de la policía de Abus. Lo seguimos de cerca, ese abrazo. Dale, Agu, hasta la próxima. Ezequiel Zárate, test del móvil de aire de Santa Fe, 23 minutos han pasado de las 4 de la tarde. Hacemos Santa Siesta por el aire de Santa Fe.